Al compás de la danza agrícola, Tatash de Florida Le brindamos el saludo para Eulalia Huerta, Lucila Jaramillo y Magna Amarillo Dejarlo abandidoso, dejarlo sobradito, eso puede ser pues cualquiera Eso puede ser pues cualquiera Dejarlo abandidoso, dejarlo sobradito, eso puede ser pues cualquiera Eso puede ser pues cualquiera Hace cuenta que he perdido una moneda de mi bolsillo Hace cuenta que he perdido la media suela de mi zapato Hay las falsas ilusiones, nos causan decepciones Eso Yolita Huerta Querelo Churinito, querelo Ayonito Eso puede ser pues riqueza, eso puede ser pues fortuna Querelo Churinito, querelo Ayonito Eso puede ser pues riqueza, eso puede ser pues fortuna Porque él sí tiene dinero, porque él sí tiene cariño Porque él sí tiene cariño Porque él sí tiene cariño A bailar, a bailar Antonio Ramírez Castro Hacen a más Y con cariño Rafael Cati Pablo El estilo del conjunto violín El hombre Peñalda Sigue, sigue, sigue Vueltecita, esa vueltecita Una más Mopitito Y otra Mopitita Así con alegría Y otra Mopitita 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 Gracias por ver el video.